La verdad que es una fiesta que escapa a lo normal, ¿no? 80 años de festejo de ya de la trayectoria de la tropilla del relincho hace de que, bueno, lo vivamos en las varillas de una forma especial. Por eso hemos tenido distintas acciones hacia esta fiesta que, bueno, que incluyeron actividades en el día de ayer y otras en el día de hoy, algunas que tienen que ver con lo protocolar y otras, bueno, con algunas ayudas económicas también, que son importantes para seguir fomentando y que esto se siga realizando. El intendente, a don Tito, otra plaqueta que quedará enredada en tantos premios, ¿no? Bueno, en el día de ayer se le ha colocado el nombre de don Tucho Saluso a la calle que, bueno, pasa justo al frente del predio para que la gente se ubique en Saluso al 100, ya que Independencia da el comienzo al nombre de las calles. Estamos a 100 metros, se ingresa al predio. Entonces, bueno, ese fue el acto de ayer, en donde hubo payadores, bueno, fue una fiesta muy emotiva, la familia, el hermano, los amigos de don Tucho. Y bueno, y en el día de hoy presente, como todos los años, en el izamiento de la bandera, en el himno nacional y también presente con un subsidio especial para esta fiesta que es tan importante, de 60.000 pesos para que puedan solventar gastos importantes de esto. Y bueno, un presente que es una bandeja, bueno, muy bien elaborada por un artesano local para que quede de recuerdo de los 80 años de la tropilla de Relinche. Nosotros lo decimos siempre, las varillas es reconocida a través de todo el país por muchísimas cosas que nos caracterizan por la mental mecánica, pero también somos conocidos por las jineteadas de Tito Salus. Yo recién lo decía en el discurso inaugural de que muchas veces se conoce a la varilla por la mental mecánica, que uno no es ajeno a ese conocimiento, esto es una ciudad metal mecánica, pero también nos conocen por esto, por la fiesta de la jineteada. Y bueno, el hecho de que dos veces al año se realice este evento hace de que, bueno, todo el país esté pendiente de esto. Uno ve medios de distintas provincias, ve gente de todo el país que nos está acompañando. Tuve la suerte de conocer el presidente del festival de Jesús María, el principal festival que tiene este tipo de cuestiones como la jineteada, bueno, gente de eventos de distintas provincias. Entonces uno tiene la sensación de que está viviendo un evento que tiene una característica que a lo mejor uno encuentra aquí un 70% de gente de afuera y un 30% de gente local. Entonces, bueno, es normal que eso pase. Los grandes eventos tienen esa característica. Son valorados por el país y a veces por la gente de nuestra ciudad, poco a poco lo va entendiendo y va llegando a valorar lo que tiene aquí en las varillas. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias a la familia. Y por muchos años más de la tropilla y por muchos años más de la jineteada. Gracias a todos y gracias por invitarme una vez más. Acá ustedes van a ver instituciones de todo tipo, deportivas, educativas, que están colaborando para que puedan tener, digamos, llevar adelante y brindarle los distintos servicios a la gente que asiste. Y eso hace de que, bueno, esa gente que está trabajando en las instituciones pueda tener después algún dinero que es bienvenido. Ese dinero para poder tener, llevar adelante su actividad. Distintas empresas locales que también participan con distintos puestos y demás. Y lo que es importante es la apertura que le da Saluso a artesanos y a vendedores de cosas que tienen que ver con lo nuestro, con el campo, con la tradición de todo el país. Yo termino de recorrer el predio y realmente es impresionante lo que se ve en materia de oferta para este tipo de cuestiones. Bueno, agradecer a los medios como ustedes, un abrazo especial a Abraham Gallo, es un amigo, que sé que también ha impulsionado por estos caminos.